hola hola mi gente bella sean bienvenidos a un nuevo vídeo ahí esperando que te encuentren muy bien ahí en su casita o lo que quiera que nos estén viendo decirles que miren que animal que tenemos acá con nosotros por fin se me concedió pues verlas así y este tocarla y vamos a probar la carne también así es decirles que esta es una mantarraya quizás algunos ya la conocen y ya saben verdad y este lo hemos dejado este es un jurel lo hemos dejado al ay decirles que pesa este animal al olvido si esta pesadito así que decirles que el día de hoy van a ver como este las pelas como se saca la lonja o el filete que lo que le digan es verdad y como la vamos a comer también nos han dicho de que es súper sabrosa sabrosa en pan y sal bueno llegamos al punto del destino de la manzan playa es una cosa así que ahí esperando su compañía desde el principio del video hasta el final que nos acompañe para que no se pierdan que lo podamos hacer con nuestra radiación que es realmente vamos a tener problemas como esta estábamos teniendo un problema con la cámara en este caso nos estábamos teniendo y aquí Diana y creo que le van a ayudar para venir Diana y David son los... pero no es David mi hermano, no es que es David... David es mi primo. Diana y David son los... Bueno, pues después de la pausita, así es como ya David y Diana, pues ya están en las... Les falta un banquito, los que ocupan los ordeñadores a usted. Así que se la miran sucia y ustedes dicen que hay algo, Dios o Dios está sucia, que no sé qué va. Esta arena que tiene es arena de la playa, es decirle que ellos así las pelan ahí en arena, luego las van a lavar bien. Sí. Por allí va algo malentendido que pueda... Así es. Vamos a ver si puede hablar un poquito más fuerte. Así que así es como se empieza el proceso para poder pelarla. Como pueden ver aquí, esto está bien. ¿Usted había hecho esto? No. Primera vez. Primera vez. Pero la experiencia es así, o sea, de ver... Ya de ver como las pelas, pero de pelarlas sí ni una vez había hecho. Entonces ya Diana ahí metiendo manos. Pero no se raja va Diana usted. No. O sea, no se raja en el aspecto de que él entra, pues. ¿Por qué? Porque miro que él aquí está pelando. Es que como la vie es surdo. Ajá, pero os le digo yo vivía la... Bajándose, pásese para el otro lado. Es que este David es surdo y Diana es, es, es... Es derecha. Qué duro está esto de aquí. Jajaja. ¿Eh? Por aquí está Beto también. Si quiere colaborar Beto en realidad el Furel, pues también. Estos pueden, todos pueden. Por, por la experiencia de, de nacer aquí. Miren, amigo Jorge, que cuando venga, pues... Ahí lo vamos a llevar a pescar una mantarraya. Cabal. Decirles que esto nos costó, o sea... Ya muerto. Sí, la... La compramos valorada en 10 dólares. Sí. La compramos. Pues aquí como me dijo el que me la vendió, yo no quiero hacer leña. Ni yo a usted le di. Porque pues no sabemos cuántas libras vaya a tener. Si tiene 12, ganamos nosotros. Pero si tiene, por decir así, 8... Perdemos. Perdemos. Pero yo creo que va a tener más de las 10. Según veo yo porque... Está bastante grande. Y esperamos que no se pierdan la receta de cómo hacerla empanizada. Que allí, pues, ya no es la... La... La experta. Ya en cocina sí va. Solo miren el talentazo que tengo yo para pegar. Bueno, este video va a ser casi mudo porque están trabajando. No se pierdan la receta. ¿Cómo? Ah, de lo que pasó. ¿Qué pasó? Ah. Estaba volando a la porra usted. ¿No? Como el que sale, ¿verdad? Sí, estos bichos porque ellos... Este, este Beto. Aquí está Beto. Ellos trabajan de esto. Aunque dice Beto que hoy tiene días de no ir, dice. Ya ven que soy experta para eso. Solo miren. Sí, ahí se nota. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuera Beto con David a la viran pelada entre los dos? No me esté tan gozo, pues. Yo puedo. No, es que la experiencia, o sea, eso es un hecho. Jamás va a compararse uno con la experiencia. Sí, pues sí. Cuando alguien tiene la experiencia. Aunque uno tenga la idea, va. Claro que conforme el tiempo y la práctica lo hace rapidito. Sí. Pero ¿cómo se ve la carnita, Baviana? Se ve muchísimo. Sí, se ve por huera, pero se ve por la. Sí. Vamos a ir a traer un huacal para echar las lonjas. ¿Por qué de una vez las sacan para... Sí, voy a esperar que termine la mañana. ¿Verdad, acá? ¿Cómo? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Verdad, qué le voy a esperar que termine los dos? Pero no es lo mismo que radear el Furelba, Diana. No. No, pero no trabaja. Sí. Bueno, Beto no se aguantó la tentación y cayó al ataque. Pero no cayó con ataque. Cayó al ataque de... De pelar. De pelar. Estaba mejor así, Diana. Y... ¿Qué le parece esta experiencia, Diana? Pues, la verdad, muy bonita, porque, como le digo, es primera vez que lo estoy haciendo. Y, pues... Aunque sea nativa de aquí, va. Sí. Eso sí, nunca lo había visto. La verdad, ni una vez. Yo lo había visto así, así estaba viendo como las pelan. Ajá, yo también no lo había visto. Así como las pelan. Y allí de ellos... Y... Porque como su trabajo era Aralhaibaba, muy diferente a él. Aralhaibaba. Aralhaibaba. La cola patea, la vez. Gracias. Gracias. ¿Cómo? 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 ¿Es verdad? ¿Es cierto? Yo creo que sí. Muy carneta. Muy carneta. Muy carneta.